¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Estamos hablando, estamos hablando de este niño que va a venir en el Antiguo Testamento, están prediciendo lo que va a ser. Ya nosotros lo tenemos, lo estamos gozando. Ellos gozaban de solo pensarlo. Calcular nosotros que sí, lo tuvimos, lo tenemos y va a estar siempre con nosotros. ¿Cómo nos vamos a gozar? ¿Cómo nos vamos a ser agradecidos? ¿Nos vamos a ser agradecidos de Él que nos ha dejado su palabra para que no nos perdamos, para que no vayamos por otro lado? Y digamos, no, sí, vino el Señor, sí, vino a mostrarme un camino. ¿Y cuál camino? No sé, dijo, mire, ahí está el reino, vayan y ustedes vean cómo llegan. No, vino, se quedó. Se hizo igual a ti, igual a mí. Y me dicen, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo soy el camino, yo soy la vida. Vamos, ahí, yo te levanto, yo te consuelo, yo te protejo, pero déjame hacerlo. Y no sea tú, yo, 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 y tú fuera el Señor. No, todo lo contrario, tú y yo fuera. No, no nadamos para que Él crezca, como decía Pablo. Que yo desaparezca para que aparezca Jesús. Así que vale la pena, vale, vale la pena, hermanitos queridos. Y veamos en este reinado que todavía sigue del nuevo David, que es Cristo mismo, ahora en Isaías 11, 5, 6. Vamos así, puntito con puntito. Y dice, será la justicia el cinturón de sus caderas, la fidelidad la correa de su cintura. Habitará el lobo junto al cordero y la pantera se echará junto al cabrito. Y un niño pequeño cuidará de ellos. Palabra de Dios. Mirá, es que raro, como, 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 ahí el lobo con el cordero, la pantera, y un niño va a cuidar de ellos. Son animales salvajes. Pero cuando venga el Señor, cuando esté ahí, todos vamos a ser igual, mansos y humildes como Él. Es una maravilla, hermano querido. Y cuando no estamos con el Señor, somos ese lobo que quedó a destruir. Aquí hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál es nuestra arma? Será la justicia el cinturón de tus caderas. Ser justo siempre. Ese cinturón que, ah, que me sujeta los pantalones, me sujeta la falda para que no se me caiga. Bueno, la justicia, ese cinturón, para no caer en el pecado, para no caer ahí en el mal, en la injusticia, en la droga, en los robos. ¿Por qué? Porque soy justo. Uno, no desuno. La justicia de Dios, hermanitos queridos, nos apoya y nos ayuda para que tú y yo también lo podamos ser. Y como decíamos el otro día, derechito, ya ni a izquierda ni a derecha, justo lo que debe ser. Y sigue. Y la fidelidad, la correa, la correa, la fidelidad, fiel. El Señor es fiel a nosotros, a pesar de que nosotros lo dejamos, a pesar de que nosotros pecamos. Él está ahí con su misericordia, con su perdón para levantarlo. Seamos fiel. ¿Qué le hemos prometido? Por lo menos fiel a la oración, fiel a tratar, tratar de portarnos bien. Tratar de ir por el camino de la bondad, del amor. Ser fiel a su amor y a sus enseñanzas. Eres maya. Eres real, eres real, eres real, eres real, maravillosa presencia. Eres real, eres real, eres real, eres real. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y lléname con tu poder. Espíritu Santo, ven y lléname con tu poder. Sumergeme, sumergeme, sumergeme. Sumergeme, 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 sumergeme. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y abrázame con tu poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y abrázame con tu poder. Espíritu Santo, ven y abrázame con tu poder. Espíritu Santo, ven y abrázame con tu poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, manifiéstate con tu poder Sumérgeme, en tu río Señor Sumérgeme De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos, de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño, de a poco te ganaste mi cariño Gracias por ver el video